Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala y para ello nos acompaña el señor Roberto Rosati que es el segundo vicepresidente de la CAMSI y Gabriel Musto que es secretario general de la CAMSI. Bienvenidos a los dos a Inversión y Desarrollo. Gracias, buenos días. Cuéntenos, Gabriel, estábamos viendo que la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala ya lleva varios años de estar en Guatemala. Cuéntenos, ¿cómo es que comienza esta iniciativa? En el 2009, precisamente, un grupo de empresarios fueron convocados por la Embajada de Italia entre los cuales estaban obviamente Roberto, yo y otros 27 empresarios de las inversiones italianas presentes en el país y fueron decididos con el apoyo de la Embajada de conformar este grupo de empresarios para apoyar el comercio entre Italia y Guatemala, atraer inversiones y creo que fue de verdad una operación muy importante y exitosa porque hemos crecido mucho en estos años. El grupo inicial ha quedado creciendo, entonces se han quedado los empresarios del inicio pero hemos crecido en un número. Empezamos con 27 socios y ahorita somos a 127. Esa gestión que hace la Cámara de Comercio e Industria porque todos los países deberían de tener eso no solo para apoyar a sus empresarios en otros países sino también generar esa relación comercial y generar más desarrollo para los países en conjunto. Ahora cuéntanos, ¿qué resultados ustedes han tenido durante estos años? Sí, como se hablaba en otras actividades con Roberto nosotros somos una Cámara reconocida por el gobierno italiano entonces esto llevó un camino llevó unas tareas que tuvimos que hacer entonces empezamos con mucho entusiasmo en 2010 con un apoyo importante de la Embajada de Italia en Guatemala pero después en los años fue como demostrar que sí había oportunidades para los empresarios y demostrar que Guatemala era un país interesante para Italia e Italia para Guatemala. Entonces en este camino hemos sido integrados en el 2013 por la asociación de las Cámaras Generales del Mundo somos 81 cámaras y el año después que fue una cosa de verdad muy excepcional fuimos reconocidos por el gobierno italiano entonces la gran labor de la Junta Directiva de la Cámara junto con los demás socios entonces estamos muy orgullosos porque además en el 2018 nuestro presidente fue nombrado representante del área ACA entonces todas las cámaras que son siete de nuestra área empezando por República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Colombia Perú, Ecuador son decimos coordinadas por Guatemala Excelente porque ya llevamos entonces la delantera y el liderazgo en estas cámaras en donde se puede hacer muchas redes y se puede generar más comercio con otros países Roberto, Gabriel estaba comentando alguna de las cámaras que hay en otros países pero también estaba diciendo que hay 81 cuéntanos que otros países son los que tienen esta Cámara de Comercio e Industria Sí, bueno, antes que nada gracias por tenernos acá, ¿verdad Jackie? Sí, en efecto el tema de ser una Cámara Oficial reconocida por el gobierno nos mete dentro de una institución que es Azocamereste que está compuesta por 81 cámaras en 58 países estamos regados un poco en todo el mundo en Europa tenemos varias cámaras de comercio en Estados Unidos tenemos varias en Sudamérica, casi en todos los países en Argentina hay más de una en Asia tenemos representaciones importantes entonces al final del día la cosa importante que pertenecer a esta red nos permite contar con un network de casi 20.000 empresas asociadas y más de 300.000 contactos comerciales esto al neto de lo que después son las cámaras italianas propiamente en Italia entonces hacer parte de este network es algo que transmitimos a nuestros asociados que pueden de nuevo accesar entonces a un mercado muy, muy grande y muy, muy, muy variegado muy polifacético en ciertos aspectos Sí, y estos socios han visto ese valor agregado que ustedes tienen porque empezaron con 27 y ahora están en 127 ¿Qué otros beneficios reciben los socios? Cuéntanos Roberto Pues, sí, tenemos ahorita 128 asociados básicamente los servicios que nosotros damos ya que son básicamente una serie de servicios que van desde la organización de eventos comerciales la participación a ferias la búsqueda de proveedores en Italia el networking entre socios de hecho nosotros estamos empezando justamente con las áreas con las cámaras de comercio del área ACA también a tratar de hacer actividades donde empiecen a interrelacionarse comercialmente socios por ejemplo de la Cámara Italiana con socios de la Cámara de Venezuela de Colombia de Costa Rica de Dominicana, etcétera organizamos conferencias seminarios, talleres damos asesoría en temas legales aduaneros y fiscales tanto para los que vienen aquí en Guatemala como para la gente que quiera accesar al mercado europeo recordémonos que el mercado europeo de alguna forma el mercado italiano y el mercado europeo porque al final del día así como Guatemala viene siendo la puerta de acceso al mercado centroamericano así Italia la puerta de acceso de todas maneras no solo a un país digamos grande con una economía bastante importante como Italia sino también un acceso directo a la Unión Europea donde estamos hablando de más de 440 millones de habitantes entonces nosotros podemos ofrecer la asesoría y el soporte para poder ayudar a los empresarios a también hacer investigaciones de mercado porque muchas veces sobre todo el empresario local ok que hago como hago que puede ser un nicho interesante entonces siendo socios de la Cámara nosotros tenemos la facilidad de poder ayudarlos a investigar mercados y productos tanto a nivel local como a nivel internacional y eso es solo uno de los muchos digamos servicios que ofrecemos como Cámara Italiana que bueno ver esos servicios que ustedes ofrecen para las personas que quieran tanto exportar como importar porque no es solo así entrar a un nuevo país o entrar a un nuevo mercado como es la Unión Europea uno tiene que hacer esa investigación de mercado que eso ustedes los apoyan ¿verdad? entonces puede acortar esa brecha de comercio que hay en el mundo ahora algunas de las actividades que ha mencionado Roberto me llama mucho la atención de que uno también puede formar parte de las ferias comerciales que realiza Italia cuéntanos un poco de esas actividades de ferias comerciales y por ejemplo ahorita en la pandemia ¿cómo han estado haciendo para continuar con esas ferias comerciales? porque no podemos parar la economía con esto el tema de las ferias es un tema muy interesante nosotros cada año llevamos alrededor de 40 50 empresarios guatemaltecos que participan a ferias en Italia en calidad de compradores entonces tenemos un programa de compradores VIP diferentes sectores de maquinaria por la industria sector de la moda sector de la gastronomía de la energía renovable entonces lastimosamente este año logramos solo unos primeros 7 8 empresarios que lograron ir a la feria al final de enero entonces después todos los problemas en Italia se intentó de hecho tenemos una feria que es en noviembre de energía renovable ya teníamos los boletos del avión de los empresarios pero al final se tuvo que realizar de forma virtual ese primer paso y depende mucho de las personas para que se puedan acostumbrar a esta nueva metodología tanto virtual como presencial vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo continuamos con inversión y desarrollo muy interesante lo que cuentas de las ferias Gabriel tú querías agregar una parte más sobre esto para beneficio de los televidentes también tema como decía antes de la importancia de la presencia física todavía en estas actividades especialmente la cultura italiana es una cultura donde muchos de los negocios se hacen a veces en la mesa a comer en la cena o en el almuerzo entonces hemos visto de verdad la dificultad de hacer negocios de la forma tan fría que es ahorita en este momento por videollamadas y todo entonces creo que todavía es importante poder tener eventualmente una forma híbrida porque el contacto se crea un tema de confianza muy importante Sí vemos que en otros países también el tema cultural de cómo se manejan los negocios influye mucho por ejemplo que en China uno tiene que ser muy respetuoso y cosas así entonces sí tal vez el tema de presencial influye mucho en lograr esos negocios ¿verdad? Ahora en el tema de digitalización Gabriel ¿cómo ustedes están apoyando a sus propios empresarios para que también ellos puedan dar a conocer sus productos en plataformas digitales? Aquí como decía Roberto nosotros trabajamos importaciones que exportaciones entonces en el tema del e-commerce creo que este año tomó una importancia y rápidamente está creciendo este tema especialmente en los países donde el internet tiene una penetración más fuerte entonces nosotros por el tema de exportación sí hemos elaborado un proyecto para apoyar los productores guatemaltecos a llegar hacia Europa entrando por Italia lo que estamos viendo en Guatemala hemos visto también un despertar de esta posibilidad del comercio electrónico no estaba tan desarrollado también por el tema de la logística posibilidad de entregar productos en la casa y todo poco a poco se está mejorando todavía creo que hay un costo un poco elevado y no se llega en todo el país pero seguramente Guatemala este año está haciendo un trabajo muy fuerte una evolución muy fuerte en este sentido entonces lo que estamos haciendo acompañando muchas empresas están creando sus portales y ventas en línea especialmente por tema de restaurantes nosotros hemos trabajado con un webmaster en Costa Rica para ofrecer a los restaurantes un portal para poder implementar el delivery y también el manejo de la logística es un inicio pero a poco a poco creo que todavía en América Central estamos un poco más atrasados respecto a otros áreas del mundo donde en Asia por ejemplo estaban ya implementado estos sistemas que bueno que ya están empezando a apoyar a esos empresarios para que puedan ofrecer sus productos en línea porque el que no está en línea no logra generar esas negociaciones tanto en el país como en nosotros y vemos que ustedes también tienen en su plataforma de la página web donde se puede visualizar algunos de los productos italianos en Guatemala tienen precios y tienen ofertas y cosas así ahora vemos Roberto de que las alianzas estratégicas son necesarias para poder llegar a más lugares del mundo también que podamos llegar a más sectores de la sociedad cuéntanos qué alianzas ustedes han hecho tanto en Guatemala como en otros países claro sí al final del día el pertenecer a una cámara de comercio te da justamente esta posibilidad de crear una una sinergia una ayuda digamos para los socios de poder accesar a otras instancias que siempre tienen el mismo criterio de poder ayudar las inversiones y los inversionistas nosotros en Italia tenemos relación directa con el MICE que es el Ministerio de Desarrollo Económico con el Ministerio de Economía con la y los sistemas de las cámaras italianas en Italia nosotros tenemos casi 580 cámaras que también representan un soporte importante tanto a la hora de poder recibir servicios y productos desde Guatemala así como proponer soluciones comerciales importantes hacia Guatemala y Centroamérica en Guatemala trabajamos bastante con AgSport con la delegación de la Unión Europea con ASCAVI que es la asociación de cámaras bilaterales binacionales aquí en Guatemala donde participan otras cámaras bilaterales de otros países y nosotros tratamos de manejar una agenda lo más posible en provecho de los socios de todas las cámaras de comercio también pertenecemos al Sistema Italia el Sistema Italia es una instancia donde bajo la sombrilla de la Embajada de Italia colaboran y participan las varias instancias que en Guatemala representan Italia siendo digamos además de la Cámara de Comercio la Institutiva Italiana de Cultura la Antalighieri la Asociación Italiana de Beneficiencia las Damas Italianas y todas las demás instancias que representan Italia esto de nuevo para tratar de crear una sinergia una cooperación entre las varias instituciones siempre en pro en beneficio de los integrantes de cada de cada institución de cada institución representada aquí en Guatemala Sí porque vemos de que para salir adelante no solo es labor de una persona también es labor de varios y se puede lograr un mayor impacto con el trabajo de varias instituciones u organizaciones vemos ahora Gabriel la parte de exportación entre Guatemala e Italia cuéntanos qué productos son los que más exportan tanto de Guatemala para Italia como de Italia para Guatemala Es importante recordar que en los últimos 3-4 años Italia es el segundo país comprador de la Unión Europea entonces es un mercado importante para Guatemala especialmente estamos hablando de materias primas entonces se va desde la azúcar al café la aceita de palma productos de las minas también es interesante recordar que Italia es uno de los primeros compradores del mundo de Ronzacapa entonces si un producto terminado que es una excelencia guatemalteca en el mundo Italia si lo lo está consumiendo y comprando a nivel de exportación italiana y Guatemala especialmente se exportan maquinarias para varios tipos de industrias entonces de industria plástica industria también de la gastronomía productos alimenticios los vehículos también aquí están los carros de las motos italianas el tema también de la moda es muy interesante creo que es un tema que se puede desarrollar un poco más hay moda italiana pero estamos llevando a cabo desde un par de años una semana de la moda italiana en Guatemala entonces este año lastimosamente no se pudo hacer pero el otro año se va a hacer el primer trimestre un evento que sea no solo Guatemala pero también otros países de América Latina porque el tema de la moda Italia obviamente es famosa por el tema del diseño entonces lo que son sea objetos para las casas para el hogar que la moda de ropa creo que Italia puede dar un poco más en estos países que excelente ver esos productos entonces que se exportan y se importan en nuestros países si bien es cierto Roberto Gabriel nos comentó algunos de los productos ustedes que otras oportunidades han podido ver de que se pueden generar para poder expandir otros mercados en este balance comercial pues sí como hemos visto recientemente hay seguramente unos nichos que pueden ser aprovechados de forma más más contundente aquí en Guatemala uno es el sector de la agroindustria en Italia hay que recordarse que hay una cierta similitud increíblemente con Guatemala en el tema que nosotros tenemos un sector de productores agrícolos micro y medianos o sea no tenemos solo los grandes latifundistas con grandes maquinarias y grandes instalaciones industriales sino que también nosotros tenemos un segmento de agroindustria de material de máquinas para agroindustria y de de productos para la agroindustria que sirven muy bien también para productores medianos y microproductores ¿para qué? para facilitar el trabajo de ellos y para mejorar la performance de su terreno de su propiedad para poder tratar de digamos producir más y de forma mejor entonces esto seguramente es un sector que podría ser muy interesante para Guatemala otros son los TIC o sea todos los que son digamos la parte de software la parte de call center etcétera que podrían ser una seguramente un nicho importante recordemos que Guatemala al final del día sirve muchísimo estos servicios informáticos a países muy avanzados como Estados Unidos entonces en Guatemala se encuentra digamos material humano y empresas pequeñas y medianas que pero trabajan niveles altísimos o sea tienen un nivel de desempeño muy alto entonces es un nicho que también puede ser aprovechado también como vimos en su momento el tema de las CDIPS y el tema de las zonas francas que pueden ayudar a algunas empresas a expandirse un poco más a nivel centroamericano inclusive en otros países como Estados Unidos arrancando desde aquí está el sector textil el sector textil también es un segmento que vemos que es muy importante porque hay una hay una producción importante en Guatemala y nosotros tenemos una industria textil de primer nivel que podría proponer soluciones tecnológicas innovativas para un segmento como este es importante lo que tú dices de que los empresarios deben descentralizar sus exportaciones para disminuir ese riesgo y también poder entrar a nuevos nichos de mercado como tú dices las TIC en donde nosotros tenemos un buen recurso humano para generar software para generar nuevas tecnologías entonces es muy importante lo que tú dices vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo continuamos con inversión y desarrollo Gabriel cuéntanos el tema de Amazon italiano cómo eso se vuelve también una oportunidad para que los guatemaltecos puedan exportar sus productos por esa vía en el mes de marzo abril cuando hemos empezado a estar todos cerrados nos hemos dado cuenta que era interesante para los exportadores guatemaltecos evaluar otros canales además de los canales tradicionales entonces hemos contactado una de las empresas la firma más importante en Italia en este sector para armar un proyecto que pueda permitir a un productor guatemalteco de ir directamente a vender al consumidor final a través de Amazon Italia también se puede vender en todas las demás plataformas de Amazon en la Unión Europea entonces Francia España Alemania Reino Unido el proyecto es interesante porque los costos para una internacionalización directa generalmente son muy elevados aberturar una tienda imaginamos cuánto podría costar aberturar una tienda en el centro de Florencia o de Roma en este caso aberturar una tienda virtual que tiene un público importante como es lo de Amazon en realidad tiene un costo muy bajo respecto a lo tradicional y también hemos armado todo el sistema para hacer esta es una exportación definitiva hacia Italia para vender al consumidor final con todo el tema legal fiscal entonces para poderlo hacer entre las estrategias que hemos diseñado también interesante porque a nivel fiscal lo que se puede se puede implementar es una representación fiscal que permite pagar todos los impuestos en Guatemala entonces solo para poder pagar eventualmente los aranceles y el IVA en Italia pero ISR y otros impuestos aquí en Guatemala entonces es un proyecto muy interesante creo que necesita un poco de tiempo para ser entendido de algunos empresarios porque también aquí muchos están acostumbrados todavía a las formas tradicionales de vender pero como es un proyecto que hemos manejado a nivel de América Latina le digo que tenemos resultados importantes en poco tiempo en Brasil en Colombia y Guatemala algunas empresas están haciendo todavía las fases de análisis de mercado sí se vuelve una muy buena alternativa y de más bajo costo para el empresario poder acceder a ese mercado italiano como tú dices no es necesario tener una tienda física ahí en Venecia o en distintos lugares de ahí sino que uno lo puede hacer por medio de línea y se puede volver como un primer paso y luego un segundo paso viendo cómo se está comportando el mercado ya se puede tener esa tienda ¿verdad? Ahora Roberto en el tema de qué manera podemos seguir promoviendo las inversiones de Italia en Guatemala tú que eres un empresario ¿qué retos ves que debemos de sobrellevar para que lo volvamos oportunidades también? Claro pues mira yo mi opinión esa es una opinión personal al final del día yo creo que uno de las digamos de los elementos claves para poder generar inversión no solo desde Italia pero en general desde el extranjero es obviamente ofrecer una imagen de país que ofrezca una certeza jurídica al inversionista adecuada para permitir la recuperación de su inversión que normalmente si son inversiones grandes estamos hablando de inversiones cuya recuperación va a ser en el plazo digamos de muchos años de 10 15 años entonces que el país ofrezca un marco jurídico referencial que le dé certeza y congruencia es importantísimo para digamos que los inversionistas se animen a invertir a invertir en el país la infraestructura obviamente a mí me da mucho gusto que ahorita ya el gobierno esté pensando en fortalecer los dos puertos centrales que son el puerto de San José y el puerto de Santo Tomás tratar de ampliar la capacidad de los buques que van hacia estos puertos el tema que ahorita se está tratando de aumentar la capacidad de recepción del tráfico comercial en Guatemala no solo en Guatemala sino también utilizando digamos aeropuertos en el resto del país es importantísimo porque la infraestructura para el movimiento de la materia prima el movimiento del producto terminado da y desde Guatemala y para Guatemala es importantísimo obviamente tomar en cuenta también los beneficios fiscales cuando una empresa invierte varias decenas de millones de dólares y no centenarias de millones de dólares en un país obviamente espera como en todo el resto del mundo unos beneficios fiscales que le ayuden de alguna forma a aliviar por lo menos parcialmente la presión fiscal que tiene normalmente una empresa normal y en un momento específico como esto yo diría que es importante calcular que cualquier medida evitar de tomar cualquier medida que pueda perjudicar o frenar la reactivación económica del país en ese momento es importante creo que los actores políticos entiendan que tienen que pensar muy bien muy bien a cualquier medida que en algún momento pueda relentar la recuperación económica y esto pues el deseo que yo tengo para Guatemala no solo para promover inversiones desde Italia que sería lo ideal pero también inversiones de todos los demás países que ven Guatemala y Centroamérica como un nicho importante donde poder hacer crecer la economía Sí y los países tienen que tomar en cuenta esas opiniones y comentarios por parte de inversionistas que al final de cuentas se vuelven clientes de un país y que es lo que andan buscando infraestructura certeza jurídica que pueda tener mayores incentivos fiscales entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder atraer más inversiones muchas gracias Gabriel y Roberto por habernos compartido las actividades que realizan en la Cámara de Comercio Industria Italiana en Guatemala y esas oportunidades que se pueden dar entre ambos países gracias y a ustedes amigos nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy tan lleno de vida me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi vida